¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme. Aquí estamos esta vez en la Liga Loja, acá en Gunghill Road. Se están jugando Los del Barrio con Azul contra Perú FC. Este es el segundo tiempo. Tuvieron un primer tiempo bastante cortito porque... No llegaron temprano todos los jugadores y el tiempo había corrido. Así que pues no le traemos el primer tiempo porque fue bastante pequeñísimo, de seis minutos. Van ganando Perú FC, uno por cero. Muy bien. Moviéndose a la pelota Perú FC. Con uniforme rojo. Los del Barrio, uniforme celeste. Esta es también la última programación de este año acá en esta Liga. Hoy es sábado. 29 de diciembre del 2018. Vamos a ver ahí. Perú FC. Adelante en el marcador. A ver qué dice. Cambio, señor. A ver qué pasó. Dos, cuatro, seis, siete. Sí. A ver qué dice el árbitro. Le va a sacar tarjeta amarilla. Sí, señor. Tarjeta amarilla por haber entrado sin autorización. Muy bien. Ya se hizo el segundo gol. A ver. Perú FC. Adelante. Moviéndose la pelota por el centro. Vamos a ver ahí. Una vez más. El número seis va a pegar. Tiro. El arquero. Atento. Salvó. Sin embargo, no pudo en el rebote. Perú FC. El nueve. Falló. Ahí va. Los del Barrio. Tratando de recuperarse. Arriba. Con la cabeza. Muy bien. Ahí está. Perú FC. Los del Barrio. El gol. No, señor. Vamos a ver ahí. Por cierto, los del Barrio tuvieron buenas oportunidades en el pequeño primer tiempo. Desafortunadamente lo malograron. Y ya están abajo del marcador. Dos por cero. Dos oportunidades clarísimas. Solas. Frente al arco. Fallaron. Y pues esta vez están perdiendo. Ahí va solo el cambio. Ahí está. El gol. Sí, señor. Magnífico. Extraordinario. Rápido movimiento. Bastante rápido. Ya se movió la pelota. Tres por cero. A ver qué dice el árbitro. En el centro, señor. Ahí. Ya se movió la pelota. Ahí está. El número diez. Otra vez. Perdieron la pelota los del Barrio. Suena a paliza. Cuatro por cero. Se está dando el gusto. Perú FC. También una gran diferencia física. La pelota terminó en las graderías. Saque de arco. Ya lo hicieron. Corre, corre. El número ocho. No avanza. No llego. Se va a hacer el efectivo saque lateral. Muy bien. Sale el arquero con pelota. Jugada. Ya se hizo efectivo el saque lateral. Número ocho. Ha anotado dos veces el gol. Sí, señor. Cinco. Se están dando un festín. Perú FC. Después de haber empezado dubitativamente. Pero se han recuperado. Ahí está el número seis. Destaco. Quiso hacerlo muy elegante. Sin embargo, el arquero. También tiene lo suyo. No pasa nada, dice el arquero. Está solo el arquero. A ver. Juzgando. Vamos a ver. ¿Qué dice el árbitro? Tiro de esquina. Ahí está. Vamos a ver el tiro. No. Falló. La puntería. Vamos a ver. El arquero improvisada. Ahí está. Perú FC. Dominando. Mucho dominio. A ver. Vamos a ver si es que... No, señor. Los del barrio. Bastante livianitos. A ver qué dice el árbitro. ¡Vamos! 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 El tiro. Los del barrio. Ahí están. El número diez. No, señor. A ver si recuperan los del barrio. Ahí están solos. Fallaron. Saque de arco. A ver qué dice el árbitro. Muy bien. Se equivocó en la salida. Saliendo el arquero. Saliendo el arquero. A ver. Hace una jugada sola. Casi perdió la pelota. Perú FC. El arquero. Solo. El número diez. Otra vez. Otra vez. El arquero. Está improvisado. Generalmente no es arquero el que está ahí. A ver el tiro. Sí, señor. Golazo. Cuatro por uno. A ver qué pide el árbitro. A ver si pide cambio de balón. No. Se reinicia el encuentro. Perú FC arriba. Cuatro por uno. A ver si con bastante coraje. A ver. Ahí. Bonita jugada. El gol. No, señor. Espectacular. Se llevó al... Al arquero. Ahí está otra vez. Bastante hábil. Una vez más. Muy larga la pelota. Se apuran los del barrio. Por el centro. Un poco de desconcentración. A ver. Eso. Pisa la pelota. El pase. Por el costado. Derecho el siete. Atento el arquero. Ahí está. Una vez más el ocho. A ver qué dice. Tiro libre. Ya. Derecho el hizo. Vamos a ver ahí. Número ocho. ¿Tiene unos carnets? ¿Zaraguro es por? Ya. ¿Me pagaron? Sí. Los años pasados. Te lo tomaron. Sí. Lo que pasa es que tengo separados. Los que no me han pagado y los que han pagado los tengo separados. ¿Dónde es que están los carnetsitos? A ver a nuestros amigos que están viendo. A ver. ¿Dónde están? Acá. Gol. Gol. Ya van como siete. No, seis. Seis. Muy bien. Ahora sí. Rapidito, rapidito. Esporte en loja, esporte en loja, esporte en loja. De los dos, Zaraguro. Sí. Vamos, vamos. Uno. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No veo más. Creo que son todos. Ok. Gracias. A usted. Bueno, volvemos una vez más al partido. Estábamos entregando algunos IDs que habíamos hecho para nuestros amigos acá, a quienes juegan en esta liga, por cierto. El gol. Sí, señor. Golazo. Se rince el partido. Los del barrio recibiendo. Recibiendo. Una. Paliza. A ver qué dice el árbitro. Ahí está, solo. Se durmió el ocho. El gol. Sí, señor. Bueno. Se han hecho tantos goles que ya perdimos la cuenta. A ver. Ahí está. El tiro. No, señor. Nuestra camarita. Se dobló. Los jugadores están por aquí. A ver qué dice. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para los dos. Vamos a ver por qué. A ver qué dice. Hay dos, cuatro, cinco jugadores. Buscando mejorar los del barrio. Por lo menos. A terminar este partido de forma digna, pero. Pues. Nuestros amigos, el equipo del EURU FC. Se está dando un festín. Sin embargo, pues, más allá del triunfo, la derrota. Lo importante es participar. Es. Deshacernos de todo el estrés. De una semana de trabajo. El de taco. Número nueve. A ver. Aquero improvisado. Se puso el chaleco. Para poder jugar. Muy bien. Por cierto, recibieron. A ver, el gol. Lo de Rabona. No, señor. Quiso hacer lo de lujo. No le salió. Pero buena la intención. El gol. No, señor. Por cierto, decíamos que el arquero anterior recibió una tarjeta amarilla. Y también el que entró recibió una tarjeta amarilla por entrar sin autorización. El gol. Sí, señor. Ya. Hablar de marcador sería. Lapidario. Lapidario, señores. Espectacular. Saludos cordiales a nuestros amigos de Perú FC y también de los del barrio. Que de seguro, pues, querrán dejar un gran dislike a este video porque han perdido sin piedad. Pero pues, no es tanto. Si se pierde o se gana, es eliminar todo el estrés que se acumula durante la semana de trabajo por acá. Porque se trabaja fuerte. Saludos cordiales a todos ustedes, hermanos, amigos. Ya volvimos en el próximo video. Gracias.